Muy buenas tardes, amigos queridos, amigos de su canal A Paso Firme. He creado este pequeño video para hacerles ver de alguna manera la forma grosera en que este régimen siniestro, miserable, ladrón y corrupto de Gabriel Boric nos está conduciendo a un verdadero desastre en nuestro país. Quiero por favor que vean el siguiente video, que es muy breve, que compartan después este video, pero esto es sencillamente grosero e inaceptable. Escuchen por favor. Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. Alto. Bueno, amigos queridos, esto es lo que está haciendo este régimen para defender nuestras fronteras. No encontró nada mejor que crear un megáfono para colocar e instalar. Seguramente, supongamos que tiene algún tipo de detector de, ¿cómo se llama? De alguna señal térmica, no tengo idea, algún sensor de movimiento. Algo le deben haber colocado para esta maravillosa tecnología que nos han implementado y que va a entrar, supongo, a defender a nuestras fronteras. Este es el concepto que tiene esta gente. Sencillamente una burla. Ya no sabemos si entre el fono homicidio y este megáfono, qué es realmente lo que pretende este régimen nefasto, grosero, vulgar, pedestre, básico. No sé, realmente no lo sé. Piensen ustedes, amigos, por favor, saquen sus propias conclusiones. Realmente estamos en manos de los peores. Que estén muy bien. Que tengan un lindo fin de semana.